El primero que lo compre lo trae. Leandro, vamos a tu plato. Vamos bien, estamos, mira, agregamos ya los abrunos, los cubitos de menos de un centímetro del pescado, como pueden observar. Le agregamos suficiente zumo de limón. Y es lo primero que hicimos para que comience o inicie la cocción, ¿ok? Huele bueno. Huele buenísimo, sí. Muy rico. Lo segundo que agregamos es el ajo, para que vaya. Este ajo es un adicional, el ceviche original no lo lleva, ¿ah? Es bueno que entiendan que este es un ceviche que lo estoy haciendo yo. No, la gente empieza a decir que el ceviche no es así. Leandro está ahí. Ese es un ceviche a tu manera. A mi manera. Una creación porque realmente todo está permitido en la cocina. Hay personas que se bloquean y realmente uno es un creativo y un artista y uno puede crear y hacer cosas distintas. Y después que tú conoces los sabores, ya tú sabes cómo puedes combinar, qué le puedes poner, el paladar se va desarrollando. El tercer ingrediente que le agregamos es la cebolla roja picadita, como ustedes pueden observar aquí. Aparte de eso, tenemos algo de peperonchino, pepper flakes, que lo tenemos por acá, ¿ok? No sé si lo ven ahí, mírenlo ahí. Eso le va a dar un toque de picante. Tenemos algo de sal pimienta y algo de guacamole previamente hecho, ¿ok? También guacamole. Ustedes van a ver. Leandro, ¿qué es la receta? Tiene de todo. Invento, invento, invento. Entonces, miren, ya agregamos también otros pimientos que están cortados en brumán, bien picaditos. Vamos, ya terminamos esta parte, mezclamos bien. Ese va a ser mi... ¿Qué ingrediente le falta, muchachos? Cilantro, te falta el cilantro. Exactamente. El cilantro que no puede faltar. Aquí hay una mezcla de sal y pimienta. Y lo último, señores, que agregamos para que lo ponga esa frescura es ese cilantro que menciona Tita acá. Ay, qué rico. Las hojitas del cilantro, ni siquiera los tallos vamos a utilizar. Simplemente tomamos algo de aquí del manojo y le retiramos la parte fuerte, que es el tallo. El tallo tiene un sabor, valga la redundancia, muy fuerte. Hay que evitar que esto te altere el sabor de toda la preparación. Los tallos a nivel de cilantro son buenos para hacer caldos y sopas, ¿no? Claro. Y fondos. Y en la cocina... Para los desayunos. Ese es bueno resaltar lo que no se usa más. No, y que en la cocina todo se recicla. Y todo se recicla. Hay que utilizarlo todo. Y todas esas verduritas, esos tallitos, las raíces, las guardamos para hacer fondos, bases, y también para hacer preparaciones que podemos guardar en cubitos de hielo. Y, por ejemplo, cada vez que vayamos a hacer una preparación, lo sacamos del cubito y tenemos mucho más sabor. Por ejemplo, imagínate... Y esa es la base de toda la cocina. Pero claro, imagínate un arroz blanco, por ejemplo, con un líquido de cocción, con vegetales, ya digo, con pollo. Riquísimo. Sí, el tiempo no se está acabando, ¿eh? No todavía. Se está acabando, estamos en el reto. Cinco minutos. ¿Te queda poco tiempo? ¿Dos minutos? ¿Cinco minutos, me dijeron ustedes? Dos minutos, dos minutos. ¿Y qué le quedaba? Ocho. Mira lo que hay. Siete. Vamos a tomar un poquito de este guacamole que tenemos por acá. ¿Ok? Vamos a colocar aquí en el plato. Le voy a quitar esto de aquí, si ya lo utilizaste. Vamos. Vamos a colocar un poquito. Vamos a limpiar acá. Y hacemos este tipo de montaje. ¿Ok? La invitada come primero, ¿verdad? Y la galletica, ¿dónde están? Hoy aquella ya, que la invitada... Tú eres de la casa, Marcel. Mira, Juancho, acercándose aquí, quitándome mi espacio. Juancho, suyo. No. Él está en otro sitio. No, por favor. Pero Juancho, tú sí eres rápido. Juancho ya está ubicado. Juancho se lo quiere comer todo. Mira, puertorriqueño. Rápido. Vamos a agregarlo por aquí dentro. Rápido, rápido. Esto, esto... Esta presentación es interesante para cuando ustedes quieran sorprender a sus invitados o hacer algo diferente. El invitado soy yo en mi casa. ¿Eh? Él es el invitado, Juancho. En mi casa, sí. Ya entonces, montar en los vasitos. Sí, montar en los vasitos. Pero lo importante de esto es que los vasitos, en esta ocasión...